Muchachos, es de mi placer, es mi hermoso placer informarles, contarles que lo tenemos mis estimados Acá está, acá está, acá está muchachos, el álbum de Spiderman de Panini está con nosotros Es una belleza muchachos, es una maldita belleza y ojo, es el de pasta dura Hay uno de pasta blanda que honestamente no me llamó la atención, o sea fui directo a este Desgraciadamente el de pasta dura, al menos no lo he abierto, no lo sé, pero no trae estampas Los de pasta blanda traen una bolsita, vale 89 pesos y traen unos 2 o 3 sobres, no vi cuántos eran El de pasta dura tiene un precio de 250 pesos en México, literal lo más valioso de todo, la caja La caja, la caja La caja de los stickers que dice que trae 50 sobres Y hasta la policía ya viene a arrestarnos por tener el álbum, le juro por Dios que esto es legal Pues aquí está el álbum, por acá está Vamos a retirarle Trae cosillas buenas, miren acá alcanzo a distinguir A ver, es que no veo bien Spiderman, datos curiosos, también incluye el álbum Spiderman con los New Avengers, también un clásico Ahí me salté al traje negro, bueno acá, ok, el traje negro Entonces después de que regresa a la tierra de Secret Wars, muy bonito O sea, también es una pequeña enciclopedia de la vida de Spiderman, miren aquí tenemos a Carnage A ver chicos, aquí están, aquí están todas las estampas, pueden verlas Según yo, no sé qué diseños tengan, miren por ejemplo este Está bonito los sobres, hasta da cosa que vamos a tener que romperlas A ver, este es, uh, ojo eh, este es de Ultimate de Spiderman A ver, primeras impresiones, me gusta mucho que los sobres tienen sus propios diseños Cada uno es especial, hace referencia a algún cómic antiguo de Spiderman O más reciente Y hay muchos diseños que son reconocibles a simple vista Ah mira, este está guapo, la carita del Spiderman Siene un poquito de lástima, güey Primer sobre de la noche Tenemos a este bebé, mírenlo, aprecienlo Es el primero Ah, ya es que traen, ah, ojo A ver, vamos a ponerlo por acá, vean aquí está la parte de atrás De una de las cartas, uno de los cromos que trae Y, ah papi La primera aparición de Punisher, eh Ok, tenemos al Spider Cyborg Que también está muy guapo La muerte del Duende Verde, también Tenemos a la, la Spider May La, la tía May vestía de Spiderman, güey Ja, 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 ja La tarjeta está muy bonita, güey, la neta, eh Vamos a pegarla lo más derecho posible Que según yo, ahí quedó Y, ahí está La tarjeta aún no sé qué hacerle Que hay que hacerle a las tarjetas ¿Alguien sabe o solo son para que las guardes? ¿Son coleccionables? Ah, sí que solo las colecciono Ok, con mucho gusto las va a guardar Oh, vean esto, güey Esto está hermosa Mira, tenemos a Spider Punk Tenemos al Spider Monkey Banda clásico, güey Spiderman levantándose de los escombros El Spiderverse Cuando se están enfrentando ya todos a los Inheritors Ah, va a quedar bien chulo, miren Ah, miren, sí me quedó bien Me quedó bien, eh Le atiné Le atiné Buena Ah, toda chueca, güey Es que desde este ángulo no veo Estos pinches plásticos también nada más me distraen, güey La Iron Spider, ok Tenemos, oh, miren, Spider-Man y Iron Man El Black Suit Esto también debe ser de aquí Spider-Man contra Electro Ah, no, mentira Este es Steve Ditko, güey Sí, este es de las primeras apariciones Este es de antes Putas Ay, valió Lo que casi me espantó De seguir leyendo Spider-Man Buena, miren Exacto, güey Como esto sí me queda, ¿no? Esto sí me sale Y los otros todos chuecos, güey Las estampas todavía siguen si salieron o repetidas Voy a empezar a estresar cuando ya abramos el álbum Y pura pinche repetida, pa Qué puto coraje me va a dar, güey Primero tarjeta A ver, primera tarjeta repetida Por favor, no digas eso Ay, esta brilla, güey Esta está bonita, eh Esta está muy, muy bonita Esta está preciosa, papi Está bien bonita esta, güey, eh Está preciosa, güey Está hermosa, miren Primero tenemos Ay, ojo, eh El regreso de los papás de Peter Parker Que hay, Dios mío Otro Otro no more Por favor, no digas eso Buena Uh, uh Caballeros Un clásico Y este también es Este también es muy importante, eh Banda, este es el nombre en el que Mary Jane descubre Bueno, más bien le revela a Peter Que siempre supo que era Spider-Man El cómic que Homero se comió No digas eso, güey Me siento como el vato El vato de la tienda de historietas, literal Bueno, creo que cualquiera, ¿no? O sea, a veces en el CD le da como de Ay, Homero Bueno, a ver, no me quedó tan mal O sea, nada más Tengo que tener cuidado con las siguientes Caballeritos El número 700 La muerte de Peter Parker Antes de superior a Spider-Man Esta es buena Tenemos buenas tarjetas, güey Uf Ojo, eh Ojo, para los Los señores fans de Amazing Spider-Man Uy, ahí andaban pidiendo A la Spider-Man zombie, banda Ahí tiran a la Spider-Man zombie Ya por fin La primera aparición de Rino Y tenemos La estampa más coleccionable De toda la colección, güey Uf, papá Papá Buenísima, güey Buenísima, hermanito Ok, consulta psicológica Seguimos Spider-Man contra el lagarto Lizard Lives Tenemos aquí la mano de Miles Morales Y... Oh, está bonita, güey Una especial con Craven Esta brilla Lo curioso Es que estas que fueron las primeras Que me salieron Son las que se me repitieron Y ya de estas Ya no he vuelto a ver repetidas Está curioso, ¿no? Jefe, aunque no complete el álbum ¿Sí vale la pena? A ver Bueno, no sé No lo sé Es que a mí esta caja Me salió muy bien O sea, vean Vean ya cuánto O sea, esto está Esto está muy vergas, güey Para hacer una caja Donde no sabes Que te va a salir Y la verdad Me salió muy completa O sea, estoy Estoy llenando páginas Oh, vaya, vaya, vaya Cuando casi descubren a Peter Eh, su identidad secreta Tenemos la muerte de Harry Tenemos otra con Gwen Stacy Otra con Gwen Stacy Y Harry con Mary Jane Tenemos Uff Uff One moment in time Eh, esta Este arte me gusta mucho Vamos a ver Uh, Spider-Man De The Other Recibiendo su madriza de morlún Black suit Cuando Spider-Man consigue el black suit Por primera vez Y Web of Spider-Man Nuevamente Una tandita Sin repetición Qué gusto Ah El anual La primera apareciendo De los Sinister Six No repetida bien Eh Repetida Ok, esta sí está repetida Por favor, no digas eso Uh, uh, uh Vanda, les digo Está saliendo pura joya, eh Y... ¿Esto qué es? Ah, encontramos el otro lado El otro lado, banda De las Torres Gemelas Ay, no veo Nos quedó Perfecta Papá, güey Ah, claro Marvel Knights Ok Repetida Justo, miren Justo aquí Repetida Hablando de repeticiones F21 Spider-Punk También ya está repetida Si no recuerdo mal Verga, esta será Repetida, banda, eh Hablamos de más Hablamos de más, banda Oh Oh, chicos No mames Buo vato Dude, esta Cómo me mama, güey El número 100 Cuando Spider-Man dice Me voy a hacer crecer Otros cuatro brazos, güey Esta sí me quedó bien chueca Banto Me quedó bien esta máscara Pero este de aquí Me quedó horrible, güey Esta me quedó bien Pero esta me quedó de las nalgas, güey Ay, banda El Spider-Bite Esta madre Esta madre está chistosa Porque cuando salió la imagen Por primera vez Del Spider-Bite Hubo una controversia muy canija Porque había gente emputada Pensando que le iban a meter A Spider-Man un sidekick De forma muy conmovedora Spider-Man ayuda a un niñito Con cáncer Que ya está en fase terminal Que le dicen que ya le queda nada Y Spider-Man va al hospital A jugar con él Para que el niño finja Que es su sidekick Y al final Spider-Man se lo lleva Se lo lleva balanceando Porque ya le dicen que ya Pues que ya no va a aguantar Que ya está nada de morir Oh, buenísima, güey Esta fincha portada, güey La reciclan un chico O sea Animaron esta güey Con un acercamiento En la serie del 60 Y la ves a cada rato, güey Esta está buenísima, güey Ah, no Pendejo, güey Sí Friendly Neighborhood Spider-Man Parte de The Other Esta portada también está buena Esta no está repetida La primera aparición El hombre daña 14 Con la primera aparición Del don de verde ¿En serio? Repetida desgraciadamente, banda Esta es buenísima, güey ¡Dijiste que eda original! 17 24 20 22 24 A ver, esta de acá A chingar 27 Creo que puse una donde no iba Ay, ay, ay Este Aquí va Aquí va la de la tía May La de la tía May la puse acá Que pendejo ¿Saben qué vamos a tener que hacer? Es que aquí va la de Penny Voy a tener que ponerla acá Voy a tener que poner acá la de Penny Ni pedo Toca arrancarla desde atrás No, es que sí, ya lleva rato pegada Esta madre la tratas de quitar Y se te va a joder A ver, no hay pedo Entendemos que están así Ya si me salen repetidas O sea, recuerden Si me salen repetidas Estas dos Las sobreponemos O sea, pongo encima esta Y luego vemos Porque no, así no se pierde Pero ahorita por lo mientras Vamos a dejarlo así Ah, Amazing Fantasy Pendejo Yo pensé en el número 15 De Amazing Spider-Man A Amazing Fantasy no me había salido A ver, vamos a ver Ya estoy empezando a dudar Creo que no, a Amazing Fantasy Creo que no me había salido Ojo, también es de las importantes A Amazing Fantasy No me había salido Andita Ojo, eh Ojo a lo importante, eh Ojo a lo importante Que tenemos por acá Bien Página llena, caballeros Objetivo completado Hermanito Ve nada más esta belleza, güey Ve nada más esta belleza de imagen, cabrón Qué preciosura, bro Uf Banda, este no hay problema Este, no lo tenemos Nada mal Dice ¿Qué dijiste de John Romita Jr. Godway? A mí no me late, Alex Ya sé que hay mucha banda que le late Digo, también es una práctica Ah, mira, bonita Half Goblin, man Esta es buenísima esta imagen Uf, la primera aparición de Sandman Ah, tenemos al Venom Nos falta el Spider-Man de en medio, banda Voy a ponerlo un poquito chueca Porque esta, la de Carnage La puse un poco chueca Hay que saber lo que Dios mande Oh, buena Bueno Aquí quedo con una ligera separación Algo esperable Pero A ver No me quedo tan mal Listo Ve nada más Se completó, caballeros Se completó Ok, 106 Ultimate Güey, no mames Lo único que le dedicaron Ultimate de Spider-Man Fue una mísera estampa, güey Y luego esta, güey Que es el número donde se enfrenta A Harry Vato neta De todo Ultimate de Spider-Man Solo le dedicaron esta estampa, güey No seas mamón Y Oh Sacrifico de una vez A la tía May Y ya pongo aquí esta morra aquí Oh, me espera que me salga la tía May Para por fin intercambiarlas, güey Llego que me espero, ¿no? Hasta que me salga la tía May Esta sí no la voy a pegar todavía La muerte de Gwen Stacy Ya está repetida Ok El final de la tierra no está repetida Hasta ni la había visto, güey Y... Uff Uff, banda Ah, ya mire Y ya ya no más la de los trajes, papi Ya Todos, todos, todos Todos de los trajes Ya quedó Ni me fijé Ni me fijé la neta Que llevamos casi cuatro años Ah... Uff Hijo de eso Banda Ven esta belleza, güey La tía May descubriendo La identidad secreta de Peter, güey La tía May descubriendo La identidad secreta de Peter, güey A ver Primero vámonos por la del Spider-Verse Ah... Eh, perfecto, eh Me quedó perfecto Bueno, a diferencia de otros Que... Que quedaron todos Todos mal puestos La tía May descubrió La identidad de Peter Luego de que este pendejo Llegar a todo madreado Por Morlun Uff Anda, otro clásico Güey, me sorprende Que las tra... Oh, hijo de tu madre, güey La primer viñeta de Venom Con dientes Hijo de la verga, güey Banda tan... Buena Spider-Girls Y ya nos salió repetida Nos vamos a ir Con todas y cada una De las páginas Con al menos Una pinche estampa, güey Y eso Ya para mí Es ganar, güey A ver, banda Ya van a acabar los sobres Nos quedan... Nos quedan cinco sobres nada más De cincuenta sobres Nos quedan cinco Cinco sobres nada más Es todo lo que nos queda Me acuerdo Dude, vato Estoy impresionado La cantidad De cromos nuevos Que me salieron Uff Buen... Esta es buenísima, güey Igual de los Web Warriors Y a partir de aquí Voy a empezar a doler Romper estos sobrecitos No Este ya nos salió Como tres veces Uff Esta es buena, güey Esta es buenísima, güey Oh, no Mames Güey Vato Esta es hermosa, güey Venga, güey Venga, nada más esta preciosura, güey Chueca que me quedó Me lleva a la verga, güey Pero vean esta preciosura, güey Vato, ya nos falta poquito Ya nos falta poquito, güey Putas, güey Brand new day Ya, repetida, güey Ok Putas, güey Este ya nos había salido, banda No me acuerdo Repetida Esta sí está repetida Y repetida, banda Será el primer sobre Con pura repetida, güey Esta no me acuerdo A ver, vamos a ver Creo que va a ser Nuestro primer sobre Con pura repetida, banda Por favor, no digas eso Sí, banda Un sobre Un sobre Un sobre a la basura, güey Full repetidas A ver, vamos a ver Repetida Ya Ya va a estar cabrón, eh Eh Ah, ya Aquí está, güey Ya, repetida Repetida Anda, ya Oh, sí 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 Sí, perro Sí, vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Vea nada más Vea nada más, papá Vea nada más, papá Vea nada más, güey Vea nada más Oh, sí, güey También nos salió la No mames Güey, qué pedo Güey, nos salió, güey Nos salió la muerte de Ben Reilly, güey Esto es un logro, papi A ver, para hacer el penúltimo sobre No está nada mal Ok A ver Deja vacía No tenemos nada Ok Banda Esto es por ustedes Primera Oh, la primera apareciendo el lagarto No es repetida No es repetida Ojo, empezamos bien Empezamos bien Ah, repetida La número 100 Oh, banda Buenísima, güey Repetida Valió madre Y la última Y por último Esta es la Spider Hawk No es repetida Ok, banda Ya Las últimas estampas Caballeros Terminamos 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 Llegó la hora De irse a dormir En mi colchón Sprinter No salió la pinche Tía May Otra vez, güey Pero bueno Me quedé con Penny Esta Penny la voy a guardar Por si en algún momento Pueblo conseguir a la otra Tía May Para intercambiarlas Vale Aquí nos faltó nada más esta La número 2 Y la número 5 Ok Son 2 Aquí me faltó Nada más esta Que es la Número 12 Ok Me faltó aquí La número 15 17 Y 18 De aquí Me faltó la número 25 Nada más Pero ojo, eh Que llenamos aquí esta hoja De acá nos faltó Esta icónica De Del buen Alex Ross Y bueno Entonces como tal De los Sinister Six Nos faltó la otra parte De los 12 siniestros De la muerte De las tragedias De los Stacy Pues también aquí Nos faltó esta Acá tuvimos ya Harry Tuvimos ya El Morbid Time Nos faltó solo esta De los Team Ups Nos faltaron solo dos Fíjense Hasta eso No nos fue mal Con los Team Ups La saga del traje negro La completamos Fíjense Me decepcionó un poquito Que Kraven De Last Hunt Sea representada Solo con esta Spider-Man traje negro Conseguimos todas Me parece Sí, Spider-Man traje negro Conseguimos todas Nos faltó esta Que seguramente es de Venom Y aquí Completamos esta Nos faltó esta nada más Nos faltó esta de Carnage Pero Anda, completamos la triple Que nos quedó bien O sea, la verdad Para haberla hecho A ciegas Que nos salieron dos Carnage Un Venom y un Spider-Man Siento que nos fue bien Ok, aquí tenemos El Ben Rayleigh Acá también nos fue bien Con esta Acá sí nos faltaron dos Acá también nos faltó una Aquí de Back in Black Solo conseguimos esta Estas dos no las alcanzamos Güey, qué pedo Con que Ultimate Spider-Man Solamente tiene esta Esta pinche estampa Güey, una chinga Es la madre, güey Esta también la completamos Todas las de los trajes Muy bien De esta me faltaron, güey Fíjense Estoy feliz De que puedo ver Que Que no me pasó Que nos quedamos Una página así Seca, güey O sea, todas por lo menos Tenían una estampa, güey La de Miles La de Gwen Si la llenamos Y la última Pues se quedó así, güey La de la psiquiatría Creo que La de la cita psicológica Creo que todas tienen Al menos una estampa Creo La de la Spider-Verse Quedó así, muchachos Se ve Está bonita Está muy guay O sea, sí O sea, la de La de 2099 Está preciosa Y pues obviamente Quedamos con nuestro Con nuestro tropezoncito De Penny Y de la Spider-Mom El banner El póster del Spider-Verse Pues nos quedamos Solamente nos faltó aquí El Spider-Man gordito Y bueno El Spider-Araña También nos faltó Pero el resto También conseguimos La mayoría La verdad Siento que Si está un poquito Exagerado Pagar mil pesos Por una caja Ok, entiendo Que es el precio O sea, de hecho Cada sobre vale 20 pesos De hecho O sea, si te salen al precio No te están engañando Ni nada A ver Honestamente Siento que está más chido Yo soy Yo soy de esa idea De comprarte los sobres Por separado Y pues a ver Que te sale Ya después de eso Tú ya intercambias Con tus amigos Porque la verdad Si no consigues más banda Que coleccione estas madres Y que te las intercambie Va a estar cañón Banda Pagué mil pesos Y ni siquiera lo llené Siento que es algo Que sí tienen que tener en cuenta El álbum está muy completo Tiene mucho contenido Obviamente hace referencia A toda la etapa De Spider-Man Que hemos tenido Durante los últimos 60 años En los cómics No esperen contenido De las películas Porque no lo van a encontrar Ni de las series Ni de los videojuegos Porque esos son temas Totalmente aparte Aquí trataron de enfocarse Solo y enteramente En los cómics ¿De acuerdo? Y pues eso O sea, les puedo decir que Está bonito Vale la pena Siento El gasto al menos Por el álbum Pero no sé Si les recomendaría Gastar de un tajón En una caja de estas Recomendación Si tienes compas Que intercambien Lánzate Si no tienes compas Con intercambien La neta Abstente Porque creo que Si es un gasto Considerable Pero Si eres muy fan De Spider-Man Sin duda No te lo puedes perder Papi Papi Que te vas aeger No te lo puedes perder Vamos a esperar No te lo puedes perder Gracias por ver el video.